18 años, el diálogo y la reconciliación nacional. Continuamos en Líder Noticias conversando con Edson Ojeda a propósito de la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Desde el día de ayer hoy está abandonado, mañana va a estar en Trujillo, luego va a estar en Lima nuevamente y así transcurran los días con la presencia del Papa en Perú. Edson nos ha hablado de esta falta de trabajo de alguna forma para sensibilizar a la población peruana sobre la labor del Papa que tú mencionabas, que era muy valiosa desde el punto de vista que tú tenías y del conocimiento que habías adquirido estando en Argentina. Sí, porque me parece que es importante, la gente es muy emocional al final, la gente creo que se sensibiliza desde lo espiritual, desde el estirpe del ser humano, desde la esencia del ser humano, eso es muy intrínseco. Entonces creo que eso, hubo mucha promoción y creo que nos perdimos, o sea, hubo mucha promoción. Falta tantos días para que pueda llegar el Papa, por ese lado fue la sensibilización. Y creo que nos enfrascamos y nos perdimos en el tema económico. La discusión creo que después ya radicó en que mucha plata, en que por qué tanto dinero, si hay pueblos que se están muriendo de hambre, si hay extrema pobreza, por qué tanto dinero para recibir al Papa. Pero yo creo que el Papa no exige eso, ¿no? El Papa lo único que quiere es evangelizar, de alguna manera, y creo que son los estados. Todo el caso que le reclamen al mismo PPK. Y ahí se confunden un poco las cosas. Hay gente que se confunde intencionalmente eso, aprovechan esa confusión de la población para generar más polémica. Ha rido, revuelto, ganancias de pescadores, ¿no? Por eso nació ese viejo proverbio, ese viejo adagio. ¿Y por qué creo que nos perdimos en ese tema? Yo creo que, a ver, sí está siendo una regla general que a todos los países donde está yendo el Papa está emocionando a la gente. Y emociona a la gente justamente por la esencia que tiene el Santo Padre. Ocurrió en Colombia, hubo un monseñor, que al decir que no se me escapa el nombre, que debería saberlo, claro está. Y discúlpenme esa ambición. Pero este monseñor al despedir al Papa derrama lágrimas del alma, de contener la emoción. Y esto ha sido, pues, una predominante viaje de peregrinación, de evangelización, a la que está accediendo el Papa a todos los pueblos latinoamericanos, no sudamericanos. Y el día de hoy no fue la excepción. El monseñor David Martínez, cuando recibe al Papa en Puerto Maldonado, las palabras de agradecimiento fueron realmente resonantes, fueron impresionantes. Fueron de mucha emoción, cargadas de mucha sensibilidad. Y creo que eso es lo que también va a pasar mañana en Trujillo. Y hay gente que se ha amanecido hoy para escuchar al Papa temprano, nuevamente rezando el Ave María y para que reciban la bendición todos los que estaban ahí. Entonces creo que eso despierta. Pero eso los hacen las, digamos que los grupos católicos que saben quién es Francisco, de alguna manera. Pero el poblador de a pie no sabe quién es Francisco. Y una de las pocas cosas que a mí, por ejemplo, me decían... Este Papa lo quieren mucho porque era el padre villero, como se dice, ¿no? Iba a hacer misas a las villas. Tenía mucha compenetración, digamos que mucha interrelación con las villas. Y hacia las villas entra muy poquita gente en Argentina, sí, porque son espacios muy convulsionados. ¿Así como los barracones del Callao? No sé si así, pero zonas muy convulsionadas en Argentina. De mucha población, de sobrepoblaciones y donde hay delincuencia y todo el tema. Hay vías en la que hay mucha delincuencia y hay vías en la que seguramente no. Pero el Papa hacía misas ahí, dormicales, asistía, concurría mucho a estos lugares. Y decían, siendo obispo y todo el tema, nunca se sacaba un mil de en la que siempre durmió. Dos detalles pequeños que pintan de cuerpo entero a un tipo. Ahora, después me contaban como anécdota que el día que iban a elegir al Papa, el Lustragotas que siempre atendió a jueza Francisco le dijo, usted ya no va a regresar. ¿Ah, sí? Usted ya no va a regresar. Y si va a regresar, está como Papa. Y, bueno, en ese momento no se le pasaba por la mente. El jueza Francisco iba a elegir al Papa. Y resulta que tuvo muchísima razón este Lustragotas y después se los llevó al Vaticano, justamente, pues, para que pueda conocer esta... Ah, mira. Sí. O sea, es un tipo lleno de acciones que van de la mano, justamente, como la obra de a pie, pues, ¿no? Claro. Y hay una frase, ¿no? Recen por mí. Él la ha dicho en el Perú, la ha dicho ayer, la ha dicho hoy día. Es importante que, entre comillas, debería tener, ya como se dice, el cielo ganado, ¿no? Pero él pide, justamente, él se aproxima al ser humano y que el ser humano hace sentir mucho más importante al ser humano que él. Él, con toda la, digamos, con toda, entre comillas, el poder que podría tener, siendo el tipo más importante de la Iglesia Católica. Pero se aproxima al ser humano, baja al diano y es por eso que, o sea, decimos, yo lo interpreto así. Es extremadamente humilde para decirle que, para decirle a cualquier ciudadano que lo está escuchando, común y corriente, común y mortal, como cualquiera de nosotros, que recen por él, ¿no? Y a nosotros nos hace sentir bien, o sea, cada vez que escuchamos esta frase nos conmueve y creo que nadie se va... Y creo que nadie va a ser obsecuente con eso, nadie va a negarlo evidente. Creo que cada vez que Francisco dice, recen por mí, nos estruja el alma de tal manera que te obliga a rezar por él, ¿no? Que en tus oraciones diarias tú puedes decir, bueno, voy a dedicarle un espacio al Papa porque pidió que rece por él y justamente creo que eso es unificación, eso es modestia, eso es sencillez, eso es humildad, eso es sensatez más que todo también. Y creo que es por eso que es tan querido porque se aproxima mucho al ser humano. Claro, y también pienso de que esa frase que él dice, él dice, ¿no? Yo rezo por ustedes, ustedes recen por mí. Pienso que también puede ser por las decisiones que él debe tomar, ¿no? Desde su cargo. Claro. Y claro, que desde el lado espiritual lo que busca es que esas decisiones sean pues lo más objetivas posible sin dañar a nadie y pienso que por eso también pide. De alguna manera una especie de respaldo, ¿no? Como que ante las decisiones que él vaya a tomar siempre sean las más adecuadas, las más justas, las más acertadas y es por eso que seguramente también pide. Sí, yo creo que tienes toda la razón y en este caso me parece que encierra, especialmente con ese rótulo que él tiene, ¿no? De la modestia y de la humildad porque muy pocos, creo, sumo pontífices resumieron en una sola frase, digamos, lo que podría representar también la Iglesia Católica porque para mí el recen por mí representa mucho, ¿no? Nos quedaríamos cortos en analizar el recen por mí con solo cinco minutos del tiempo valioso que tú tienes aquí en Día de Noticias. El recen por mí creo que abarca muchas situaciones y es un tema mucho más profundo, me parece, que tan solo exteriorizarlo desde lo que a priori nosotros podríamos pensar. Creo que es demasiado profundo el tema y es mucho más amplio, pero el recen por mí representa, creo, a todo lo que él quiere. No sé si una refundación de la Iglesia Católica, pero creo que ese recen por mí es fundamental. Y si nosotros pensamos y nosotros vemos que él lo dice así abiertamente a la población, imagínate cuando se dirigirá a los obispos, a todos los que están allegados a él, obviamente también les dirá lo mismo, ¿no? Y esto si tú los trasladas a los hogares, ¿cómo no el padre de familia te puede decir, hijo reza por mí? ¿Cómo no el hijo puede decir, papá reza por mí, madre reza por mí, hermano reza por mí, esposa reza por mí, yo voy a rezar por ti. Es unificación, es entrega, es adherencia, eso es lo que justamente, por eso también creo que ese es un mensaje para las propias hermandades, ¿no? Eso tiene que ser un tema nuestro también, hay tanta disfunción en las hermandades, tanta anarquía, hay veces también que se quiere generar, que creo que ese recen por mí encierra justamente todo ello, ¿no? Claro, y ahora, ¿qué mensaje podrían adoptar a partir de ahora los sacerdotes, por ejemplo, después de esta llegada del Papa? Se cuestionan mucho a los sacerdotes por ese tema de las violaciones a menores de edad. Es que el tema del sodalicio marcó un antes y un después, ¿no? Sí, qué triste, ¿no? La pena, la cólera. Sí, hay sentimientos encontrados, ¿no? Porque uno no quisiera ver este tipo de acciones en la Iglesia Católica y que repercuta tan grandemente a nivel no solo local, sino a nivel internacional. Y quizás por eso, disculpa que te corte, en Chile, que se han dado más casos que en Perú, según la información que tenemos, ¿es por eso que se ha perdido el catolicismo? Podría ser una de las razones, ¿no? Podría ser una de las razones cuando los cimientos de la fe, cuando los cimientos de la fe están bien establecidos, están bien formados y bien fundados, yo creo que no debería perderse, pero tampoco podemos ser, digamos, inherentes, y disculpen que use tanto ese término, pero no podemos ser inherentes ante la realidad actual, la vorágine de la vida nos gana, ahí como una especie de bola de nieve que se está llevando todo consigo, las religiones, la fe católica y todo lo demás. Entonces, ¿ante eso cómo hacer? Lógicamente hoy necesitamos la actuación de los sacerdotes con mucha mayor certeza, con mucha mayor justeza, si es que no tenemos que utilizar el término justicia, si es que está muy lejano del ser humano, porque a veces diera la impresión que la palabra justicia no se pueda manejar o no se pueda administrar en la mejor de las formas, entonces habrá que cambiarlo por justeza. Entonces, sí, creo que podemos encontrar sacerdotes con mayor justeza, acercarse a la realidad, ser más objetivos, y que ellos mismos manejen justamente desde su conocimiento de Cristo, de Dios, de la vida, de cada uno de los personajes que están, de los santos, por decirlo así, que ellos mismos manejen todo, que ellos son los indicados para poder tomar este tipo de decisiones, porque a veces se les da, digamos, por decirlo así, ese tipo de responsabilidades a gente como nosotros y no solemos tomar las mejores decisiones, ¿no? O sea, Cristo fue un tipo inigualable en la humanidad, es cierto, pero hay que tratar de aproximarse a eso, y hay decisiones que se toman o por temas personales, o porque me hizo daño, o porque tengo que encontrar desde mis manos una cierta justicia, y Cristo nunca hizo eso, Dios nunca quiere eso para nosotros, y el Papa justamente, creo que este Papa reivindica justamente todo esto que estamos hablando, de todo este tipo de situaciones engorrosas en las que cayó la Iglesia Católica, que nadie puede negarlo tampoco, y Francisco creo que está en esa ardua labor, en esa ardua tarea, en esa ardua lucha de poder reconstituir todo ello. Claro, ¿no? En todo caso que se marque un antes y un después, ¿no? O sea, que, por favor, que nunca más haya un caso de violación dentro de la Iglesia, imagínate, ¿qué sería ya? O sea, con tantos casos que se conocen, haya uno más o que se conozca de nuevo, porque eso que se ha denunciado, que ha ocurrido hace años atrás. Hipotéticos casos, digamos, ¿no? O sea, y los que son probados, lógicamente que no se vuelvan a repetir, ¿no? Pero creo que en ese sentido, sí, el Papa Francisco tiene una muy ardua tarea por delante, pero creo que me parece que está a la altura de las circunstancias. Lejos de lo que se le pueda criticar, lejos de las decisiones que pueda tomar y lejos de los intereses creados que hayan alrededor del Papa y sus decisiones y lo que genera y de lo que representa la imagen del Papa con todo lo que se está generando ahora. Así pueda pasar, ¿no? O sea, los intereses creados en tipos normales, como nosotros, imagínate, existen, ¿cómo no alrededor de una figura tan representativa como la del Papa? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en el programa. Se nos quedan dos días para seguir apreciando las actividades del Papa aquí en nuestro país y, bueno, algo más que tú quieras decirle a nuestros oyentes. Que nos sirva a todos, que nos sirva a todos, a las familias, a los padres de familia, a los hijos para ser mejores hijos, a los esposos para ser mejores esposos, a las instituciones católicas para fortalecerse desde este punto, desde la visita del Papa, a las hermandades para enmendar algunas situaciones negativas, que el sentido de pertenencia solamente recaiga en un tipo que ni siquiera lo quiere tocar, que es Francisco, que la soberbia no nos toque y que la miel no nos haga resbalar, porque la miel hace resbalar a todo el mundo. Pero cuando uno pisa firme, no se resbala con nada. Simplemente eso, todas las bendiciones del caso trasladadas a través de un tipo como Francisco que ha venido a llenarnos de paz, de bondad y de mucha humildad. Las bendiciones del caso para todos, un saludo en mi casa para mis padres, para mi papá Beto, para mi mamá Chabela, que nosotros hemos tenido algunos inconvenientes grandes durante todo este tiempo y que hay personas que nos han sabido entender, como también quienes no, y para mi señora, para mi esposa Cristina, que en este momento me está escuchando en Piura, para Ángel, para Micaela, para toda su familia, y que definitivamente ese recen por mí sea de resonancia interminable, así ya el Papa físicamente no esté con nosotros. Simplemente ese mensaje. Muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos en una brevísima pausa en Glider Noticias y regresamos con más información hoy viernes 19 de enero. Gracias.